Hola, ¿qué tal? El Consejo General del INE dio a conocer esta semana un informe elaborado por las áreas técnicas del Instituto sobre los impactos de las reformas electorales conocidas como Plan B. Este informe es producto de un análisis profundo sobre las repercusiones que tendrían en el sistema electoral los cambios propuestos y aprobados por la mayoría oficialista en el Congreso de la Unión. El contenido y las conclusiones de este informe son compartidas por la totalidad de los 11 consejeros y consejeras que integramos el Consejo General del INE y arrojan una conclusión contundente. En caso de que estos cambios se implementaran, estaría en riesgo la realización de elecciones ciertas, confiables y transparentes como hasta ahora ha ocurrido en el futuro. Esto por los recortes brutales de personal en el servicio profesional electoral contemplados en la reforma, la vulneración de la autonomía e independencia de las autoridades electorales, la eliminación de áreas sustantivas en la estructura desconcentrada permanente del INE, que actualmente es la que nos permite instalar casillas, capacitar ciudadanas y ciudadanos y contar pulcramente los votos en todos los rincones del territorio nacional. Las reformas también provocarían efectos dañinos en la operación que permite garantizar y seguir ampliando los derechos políticos de la ciudadanía. Implican retrocesos en asuntos que son verdaderas conquistas ciudadanas, como lo son las medidas afirmativas para la inclusión de nuestros pueblos indígenas, comunidades afromexicanas, personas de la diversidad sexual y personas con alguna discapacidad. Además de que complicarían la atención, prevención y castigo de los actos ilícitos producto de las quejas que se presenten. Esto por no hablar de la atrofia presupuestal y de infraestructura que volvería muy complicado seguir otorgando la credencial para votar con fotografía con el nivel de atención y eficiencia con el que se hace actualmente. O bien, también, de la posibilidad de que ahora los funcionarios públicos intervengan directamente en las campañas electorales, distorsionando la equidad en la competencia política. Son muchas las consecuencias de una reforma que, lamentablemente, se aprobó sin la más mínima reflexión, sin escuchar a las trabajadoras y trabajadores del INE y de los OPL, que son quienes saben hacer elecciones en México y que no partió de un diagnóstico serio y objetivo sobre el funcionamiento del sistema electoral que hemos construido durante décadas y que hoy garantiza elecciones libres, auténticas, democracia con alternancia, estabilidad social y gobernabilidad democrática. Puedes conocer este informe en la página www.ine.mx. Nosotros, los consejeros y consejeros electorales del INE, los seguiremos compartiendo con la sociedad y con los diversos actores políticos involucrados en una decisión que es muy trascendente, nada más y nada menos que el futuro de nuestra democracia. Todavía están a tiempo de escuchar, dialogar y evitar un daño profundo a nuestro sistema electoral. En todo caso, el INE recurrirá a todas las instancias judiciales e interpondrá todos los recursos posibles para evitar este retroceso democrático. Infórmate, involúcrate y participa, porque con tu INE, con nuestro INE, contamos todas, contamos todos.